¿Qué es lo que se puede hacer? Por ejemplo, en mi sala de estases y te quiero un hotel, es una meta que estoy ahí también tratando de preparar. Contanos un día perfecto con amigos. Amigas en casa, cocinando, mucho lío, charlas, 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 charlas. Dulce o salado. Todo. Cocinar todo, salado, mezclar, comer, preparar, comer, preparar, preparar y preparar. Eso, muy bueno. Y a ver, contanos por qué películas favoritas para ver con nadie. Peliglas favoritas para mí, lo que todos tienen que ver, es El Padrino 1, 2 y 3. El anillo. El anillo. El anillo. El anillo. Me encanta ver películas favoritas, no se me viene mucho para nada. Pero para mí, ¿quieren ver algo? Fíjate, los 1, 2 y 3. Las tres juntas son nueve horas, pero van a llegar así. Un cuadrado. Y el anillo. Ay, muchas gracias. No, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.